La trama alrededor de Madison Anderson y Pepe Gams continúa tomando giros sorprendentes. Recientemente, se filtró un video en el que ambos aparecen bañándose juntos en un hotel. En el video, Pepe Gams está sin camiseta y se le escucha conversando con Madison. Quien parece estar en la bañera, ya que se puede oír el sonido del agua corriendo. El contenido del video ha dejado a los fanáticos desconcertados y con muchas preguntas. La especulación se ha disparado en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre si esta revelación indica que Madison y Pepe podrían haber dado un paso importante en su relación, como el matrimonio. ¿Será que ya se casaron en secreto? Esta pregunta ha generado un debate emocionante entre sus seguidores, quienes están ansiosos por obtener respuestas. Si quieres oler rico para que tu novio, tu novia o amigos estén a gusto contigo, visita LR Fragancia, compra tu perfume con nosotros. Enlace en la descripción y primer comentario fijado. El video ha añadido un nuevo nivel de intriga y emoción a la historia de Madison Anderson y Pepe Gales, manteniendo a todos pendientes de los próximos acontecimientos en esta apasionante trama de la vida real. La incertidumbre y la curiosidad están en su punto máximo y los fanáticos están ansiosos por saber qué sucederá a continuación en esta fascinante historia de amor que sigue, sorprendiendo a todos. Me encanta, ¿te ves? Estoy grabando una historia. ¿Qué me veo qué? ¿Más joven? Ay, no. Ay, ¿qué? Ay, no, porque se sube a su cabeza, amigate eso. A mí me encanta, te veo mejor. A ver. Me encanta, ¿te ves? Estoy grabando una historia. ¿Qué me veo qué? ¿Más joven? Ay, no. Ay, ¿qué? Ay, no, porque se sube a su cabeza, amigate eso. A mí me encanta, te veo mejor. A ver. Déjanos en los comentarios tus opiniones sobre este tema, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y dale me gusta al video. En la descripción y primer comentario fijado.